Sí, Isabel nos cuenta que nos escucha en diferido. Voy a poner el chat aquí. Sí, eso suele pasar, así que nada, esperemos que podáis seguir la presentación y cualquier duda, pues luego os daremos los contactos porque ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Y aparte os pasaremos el material y la copia de la presentación. Bueno, como os decía, soy Gemma, de Equipo Técnico de Educo, de la campaña Activa la Escucha, y hoy vamos a desarrollar un webinar dentro del ciclo de cápsulas. Lo llamamos cápsulas porque son como momentos cortitos. Intentamos no pasarnos de una hora porque sabemos que, sobre todo a quien va dirigidas, que sea al profesorado, pues tenéis poquito tiempo. Entonces intentamos ser breves en las cápsulas, lanzar un poco los contenidos lo más compactos posible, pero siempre con esa posibilidad de que nos podáis escribir y que podamos luego tener otros espacios para compartir posibles dudas o reflexiones. Entonces, tuvimos ya un primer webinar hace unas semanas donde presentamos un poco así en general lo que es la campaña y nuestras propuestas, pero por si hay personas, creo que hay alguna persona, de hecho, creo que aunque estemos poquitas, alguna, no sé si, creo que no estuvo en el primer webinar. Entonces, siempre empezamos con un poco el contexto, ¿no? El retomar quiénes somos y de dónde venimos. Me voy a apoyar en una presentación. Si queréis comentar algo, os animo a que me interrumpáis porque yo ya no os veo, no veo el chat. Entonces, que interrumpáis directamente y me digáis, Gemma, una pregunta o lo que consideréis oportuno, ¿vale? Bueno, pues voy a presentar la cápsula de hoy. Siempre intentamos que esté ligado en lo que es el contenido en torno a la participación porque Activa la Escucha es uno de nuestros proyectos de educo, pues que la participación es uno de los platos fuertes, ¿no? De la metodología que planteamos. Pero, y bueno, algunas veces, ¿no? El profesorado nos cuenta, ¿no? Que el tema de la participación es difícil ponerlo en marcha y ahora con el último curso que había profesorado, que estaba, pues, un poco preocupado cómo implementar la LOLOE, ¿no? Y cómo cuadrar este tipo de procesos en el marco de lo que se pedía la LOLOE, pues, fruto de algunas peticiones, pues, pensábamos que podíamos intentar, dentro de que nosotras, desde que Activa la Escucha, lo que somos, somos un poco especialistas en participación y el profesorado, pues, sois más especialistas en la parte curricular, pues, intentar engancharlo de alguna manera. Os vamos a presentar cómo nosotras veíamos que la campaña Activa la Escucha y nuestra propuesta de participación podía enlazarse, de alguna forma, engancharse con todas las cuestiones de la LOLOE que tenéis, de alguna manera, que cumplir, ¿no? En vuestras programaciones. Así que vamos a compartir la propuesta de Activa la Escucha y cómo, de alguna manera, la podéis relacionar en ese marco de la LOLOE. Primero, bueno, contaros que, así brevemente, para quienes nos conozcáis, EDUCO es una ONG que trabaja en más de 14 países a nivel internacional. Somos una ONG de infancia. Nos dedicamos a potenciar, fomentar lo que son los derechos de la infancia y, sobre todo, en tres ejes de actuación, que tienen que ver con lo que es la educación de calidad y equitativa, lo que es la protección y lo que es la participación. Y con esos ejes de trabajo, pues, se desarrollan todos nuestros proyectos. Y aquí, en España, tenemos un proyecto que aquí os presento como una primicia del folleto que se va a lanzar próximamente. También tenemos un programa destinado a las escuelas con distintas iniciativas. Lo que intentamos, bueno, pues, es trabajar sobre todo con profesorado para, bueno, transformar juntas, porque creemos que la escuela es uno de los elementos principales de transformación de la sociedad y, entonces, creemos que conjuntamente podemos ayudar a transformar la sociedad, ¿no?, con las distintas iniciativas que ponemos en marcha desde un lado y desde otro. Por eso, bueno, os lanza así como un primer avance del catálogo de proyectos que tenemos. Desde equidad, tenemos proyectos de equidad educativa, con apoyo a Becas Comedor, tenemos un programa de protección, tenemos también un programa para 03, para lo que son escuelas infantiles de primera infancia, tenemos proyectos relacionados con campaña mundial de la educación y con la ciudadanía global y luego tenemos iniciativas en colaboración con entidades más de barrio. Todo esto con distintas, bueno, pues, entidades también colaboradoras o financiadoras, desde entidades privadas tipo Diverse Learning o, por ejemplo, con Porticus, que apoyan algunas de nuestras propuestas formativas a profesorado, hasta otras más de instituciones públicas, como son el Ministerio de Derechos Sociales, con el que tenemos varios proyectos, y también, sobre todo, con lo que son las aportaciones individuales. Y en esta oferta de actividades tenemos lo que es la campaña Activa la Escucha, que es el proyecto que tenemos ahora abierto, por si algún centro se quiere animar a participar. El resto ya están en marcha, bueno, todos siempre están en marcha, pero están más acotados porque muchos de ellos son de ámbito territorial. Y Activa la Escucha es el proyecto que tenemos a nivel estatal para, bueno, dar apoyo y materiales para aquellas escuelas, centros educativos o entidades que quieran poner en marcha estas metodologías, pues, con mayor o menor apoyo de nuestra parte. Ahí somos muy flexibles. Lo que sí que hacemos es intentar promover, con distintas acciones, la participación del alumnado. Y tenéis una web, por si luego queréis consultarlo, cuando compartamos la presentación tenéis todos los enlaces. Activa la Escucha, lo que es una campaña que nace, primero, con una necesidad de que sea una herramienta de protección. Niños y niñas nos decían que la mejor forma de protegerles es escucharles, es creerles cuando quieren hacer una denuncia, cuando quieren expresar sus opiniones de qué cosas pueden mejorarse, creerles, apoyarles y desde ese enfoque de protección pasamos a lo que es ese enfoque de participación y autonomía, porque creemos que están muy ligados. Si fomentamos la participación y la autonomía, también es una herramienta que tienen niños y niñas de protegerse, de ser más críticos, de ser más reivindicativos, de facilitar habilidades sociales y tener información para poder denunciar cuestiones que les pueden afectar. Y proponemos, esto lo estoy resumiendo muy rápidamente, porque ya hemos hecho webinar para explicar la metodología, lo que proponemos es una metodología participativa, sobre todo basada en lo que es procesos de investigación, acción participada, promoviendo grupos motores de chicos y chicas, lo que llamamos el Club de la Escucha, que también puede ser, en otros coles que tienen proyectos participativos, pues puede ser un consejo, un comité escolar o un foro ambiental, si estáis en el coescuelas, es decir, un grupo motor de chicos y chicas que ya estén trabajando o que queráis crear, para proponerles un diagnóstico participativo, posibles situaciones que les estén afectando, y una vez que hay ese diagnóstico, puede haber una reflexión crítica para proponer acciones y empezar a tener compromisos, compartidos en la comunidad para poner en marcha acciones. Es un poco el resumen. Y queríamos presentaros cómo esto lo podemos relacionar con esa programación que tenéis que hacer en el marco de la LON-LOY, y para ello proponíamos que la participación, primero ver dónde estaba la LON-LOY. La participación está como principio, es decir, que a veces nos dicen, no, es que la participación no es prioritaria en el centro, porque lo primero son los contenidos, las actividades, pero la participación de los chicos y chicas del alumnado y de toda la comunidad educativa está reconocida, primero como un principio básico. Si nos vamos a las normativas, está reconocida que tiene que estar en la organización, en el gobierno y en el funcionamiento de los centros. Y además, es que es de obligado funcionamiento en el centro lo que son estructuras participativas. Esto creemos que tiene muchísimo contenido que podríamos trabajar, pero no nos vamos a extender hoy en lo que es el funcionamiento de posibles herramientas y metodologías participativas para favorecer esta participación en el funcionamiento. Y sobre todo lo que tiene que ver con la parte más curricular es el fin también. Si nos vamos a los textos, se habla de ese ejercicio para la ciudadanía, que la participación del alumnado puede ser una preparación para el ejercicio de la ciudadanía, aunque nosotras lo vemos como que no es una preparación, pero también es un ejercicio en sí mismo, porque los chicos y chicas ya son ciudadanía activa, son ciudadanía de presente, no son ciudadanía de futuro. Entonces, creemos que la participación, como veis, está en el principio, en las obligaciones de funcionamiento del centro, está contemplada como un fin, es decir, es esa preparación, esa educación para la ciudadanía, y además está en las distintas etapas educativas, está reconocida en los distintos objetivos. Seguro que habéis hablado de cuestiones relacionadas con la participación, como puede ser fomentar el sentido crítico, la iniciativa, capacidad de aprender, tomar decisiones, asumir responsabilidades. Si nos vamos, que esto podría ser otra cápsula de participación infantil, si nos vamos a lo que es una educación para la participación, qué competencias tenemos que trabajar, son las mismas que se plantean en muchas de estas competencias que aparecen en el currículum escolar. Es decir, que competencias de educación para la participación son también las competencias que hay que desarrollar en las distintas etapas educativas. Por lo tanto, nos solapamos, coincidimos en muchos de estos objetivos que tenemos que trabajar con los chicos y chicas. ¿Cómo lo podemos, de alguna forma, desarrollar? Bueno, pues, si resumimos lo que hemos visto anteriormente, podríamos trabajar lo que es la participación, cómo la podemos hacer a nivel curricular y luego también en el funcionamiento y organización del centro. Como os decía antes, podríamos estar hablando largo y tendido de cómo hacer la participación, cómo fomentar la participación en el funcionamiento y organización del centro, pero creemos que eso puede ser objeto de otra cápsula. Así que nos vamos a centrar en la cápsula de hoy en cómo la participación infantil y del alumnado está relacionada con la aplicación curricular. Porque son, bueno, creemos que son dos dimensiones complementarias y que, bueno, da para mucho. Vamos a centrarnos entonces en cómo se puede considerar a nivel curricular. Desde que está la implantación de la LONLOE, nosotros no estamos a pie de aula, sois vosotros y vosotras desde vuestros centros especialistas, ¿no? Y sois los que más sabéis en cómo tenéis que desarrollar toda esta parte curricular. Por tanto, de todo lo que os comentemos, lo que intentamos es daros pistas y ayudaros, pero al final sois vosotros y vosotras los que lo tenéis pues que implementar, ¿no? En función de vuestras áreas de conocimiento, los niveles educativos en los que estáis. Pero creemos que hay unas líneas básicas que tienen que ver con la participación en todos los posibles niveles y en todas las áreas de conocimiento con el tema del aprendizaje por competencias. El famoso aprendizaje por competencias que yo creo que se ha hecho toda la vida. Bueno, yo recuerdo cuando la logse, las cajitas esas rojas que cuando yo estaba de profe en un instituto teníamos que aplicar, al final también trabajábamos por competencias, ¿no? Cuando hablaba de contenidos, cómo era destrezas y valores, ¿no? Algo así. Es decir, que al final las competencias siempre han estado ahí, aunque siempre el contenido, ¿no? La parte de contenido ha tenido mucho peso. Si nos basamos en lo que nos propone el alumno en esas competencias, nos propone que ese aprendizaje por competencias tiene que tener ciertas características que están muy relacionadas con lo que es poner en marcha un proceso de participación con chicos y chicas. Porque primero nos dice que tiene que ser funcional y contextualizado. La participación infantil es muy importante que sea funcional, es decir, que a participar se aprende participando, no aprendiéndose de memoria lo que es la definición de la palabra participación, sino que hay que aprender a participar participando de forma funcional y además muy contextualizada. Es decir, ¿qué personas somos, formamos parte de una comunidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué recursos necesitamos y hay que reivindicar? Es decir, que vamos aprendiendo en gerundio, haciendo y además de una forma contextualizada. Y además es un proceso, no es una actividad puntual. La participación, bueno, podemos decir, han participado 30 chicos y chicas en este taller, pero entendemos que la participación no es asistir a una actividad organizada por personas adultas. La participación es algo que hay que intentar en mayor o menor medida. Hoy no me voy a meter en lo que son los niveles de participación, porque ya lo hemos hablado en otras cápsulas y podemos profundizar en otros webinars. Pero al final la participación requiere de proceso, de proceso donde hay distintos niveles, que pueden ser los chicos y chicas, pueden ser desde consultados, informados, hasta tenidos en cuenta. Podemos hacer un trabajo colaborativo para hacer un diseño colaborativo hasta los niveles más altos, que es que los chicos y chicas son autónomos y autónomas en proponer propuestas y llevarlas a cabo. Y además, esos productos de aprendizaje son diversos y van más allá de lo escrito, porque si hacemos esos procesos de participación donde ellos y ellas van descubriendo, van analizando, van codiseñando y cogiendo más autonomía, pues a veces surgen temas o cuestiones más allá de lo planificado. Se abren muchos caminos al aprendizaje. Puede ser transferible, porque además estas metodologías intentamos que se puedan aplicar en distintos niveles, en distintos cursos. También hablamos de que a veces hay procesos y metodologías que pueden ser en cadena, donde los más mayores pueden enseñar a los más pequeños y generar de alguna forma cultura participativa en el centro. Y además requiere, y esto es muy importante, de metodologías activas. Que creemos que es lo que intentamos en Activa la Escucha, aunque no podemos estar a pie de aula acompañándoos en esa intervención socioeducativa, pero es lo que intentamos transmitir en estos webinars formativos y en los procesos que tenemos abiertos de acompañamiento, pues donde los chicos y chicas sean los más protagonistas posibles en lo que es, a partir de sus ideas, opiniones, investigaciones, seguir avanzando. Y bueno, aunque esto podría ser también objeto de un webinar, ¿qué tipo de metodologías activas podemos trabajar? Pues la básica que planteamos en Activa la Escucha tiene que ver con esto que os comentaba anteriormente de la investigación a acción participativa, donde lo que intentamos es que chicos y chicas sean partícipes como grupos motores para hacer una investigación, un diagnóstico participativo que les lleve a reflexionar sobre esas cuestiones que están pasando, que están investigando, que están aprendiendo, para con actitud crítica ver qué propuestas se pueden hacer y en la medida de lo posible seguir avanzando en la participación para que diseñen autónomamente o lo más fácil es un codiseño con personas adultas en un posible plan de acción y que sean protagonistas en los posibles cambios y propuestas que vayan surgiendo, ¿vale? O los productos que se van elaborando que de alguna forma también hayan participado, ¿no? con sus opiniones. Por tanto, si atendemos a lo que son esas competencias que propone la ONLOE, creemos que lo que es la campaña y la propuesta activa de la escucha está relacionado, podríamos relacionarlas con todas porque al final si te pones un poco, depende de qué área de conocimiento estés trabajando, podrías enlazarla con cualquiera, pero creemos que son cuatro con las que más se podría desarrollar todo el tema de competencia lingüística, ¿no? Comunicación lingüística porque hay veces que hay chicos y chicas que son portavoces, que tienen que hablar en público, competencia personal y social, aprender a aprender, ¿no? Pues porque hay veces que tenemos todos esos procesos de investigación participativa, emprendedora, porque a veces pues en función ya de los centros que llegan a más niveles de participación, pues los chicos y chicas proponen, ¿no? Y desarrollan acciones más autónomamente, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la competencia ciudadana, que creemos que es más allá del nivel que podáis estar de participación, el básico, aunque estéis solo en un nivel básico donde, bueno, pues se organiza un grupo motor con chicos y chicas para tener en cuenta simplemente sus opiniones, ya estamos desarrollando la competencia ciudadana. Por este motivo, bueno, pues hemos desarrollado un ejemplo para que veáis cómo podríais de alguna forma describir si tenéis que desarrollar pues una programación en el marco de la LOLO y ver cómo la campaña activa de la escucha está relacionada con vuestras necesidades, objetivos o pues la forma de justificar la participación en el proyecto, pues pensamos que si nos basamos en las actividades básicas que os proponemos en la guía activa de la escucha y digo básicas porque hay centros que a lo mejor llevan varios años trabajando y como el primer año trabajaron la guía didáctica y a lo mejor siguen con el mismo alumnado hemos ido avanzando en otros materiales y en otras propuestas pero lo que es la parte básica la que proponemos al inicio que es pasar por esas fases de participación lo que es esa creación de grupo motor el diagnóstico participativo el plan de acción y desarrollar evaluación y una comunicación y una celebración conjunta como formas también de fomentar la participación que están recogidas en la guía que aquí tenéis el enlace cuando os pase y comparta la presentación pues vamos a ver hemos intentado ver cómo cada una de esas actividades que proponemos desarrollar en cada una de esas fases de trabajo están relacionadas con esa competencia ciudadana y para que bueno pues a la hora de desarrollar esa programación o esas memorias que hay que realizar pues que se pueda se pueda de alguna forma justificar esta participación en el proyecto activa la escucha la guía de actividades las que las personas que ya nos conocéis a ver hay muchas actividades la guía tiene como una propuesta es una bandeja es un menú y lo que hacemos es bueno pues de cada una de las fases hay distintas opciones cuando acompañamos a centros educativos que quieren poner en marcha la metodología iniciarse en ella pues lo que hacemos es hacer como una hoja de ruta es decir bueno pues para empezar te sugerimos que en cada una de estas fases empieces pues si no puedes hacer cuatro o cinco dinámicas porque te lleva más sesiones de las que puedes pues al menos pues cada mes hacer una sesión o en función de las posibilidades de cada centro proponemos como una hoja de ruta con un número de actividades o una serie de dinámicas y en ese menú que tenemos pues lo que hemos hecho aquí tendríais como una panorámica de las actividades por fases que luego hemos relacionado con esa competencia ciudadana por ejemplo si nos vamos a la como cada competencia luego tiene esos descriptores operativos que tenemos que desarrollar y describir cómo desarrollamos esa competencia por ejemplo para la ciudadana que es la que hemos desarrollado porque es la que como os decía creemos que es la básica la que campaña activa la escucha aunque estéis en un nivel de participación del alumnado pequeño que se sientan informados y que hagan sus pequeñas propuestas pues creemos que los cuatro descriptores de competencia ciudadana que están relacionados pues por ejemplo el primero que tiene que ver con lo que es la dimensión social y ciudadana relacionada con su propia identidad y la construcción con los demás está muy relacionado sobre todo con la primera fase que os proponemos actividades pues para crear grupo para crear motivación hacemos juegos para expresar sentimientos emociones porque creemos que está muy relacionado con la escucha activa la creación de grupo el respeto entonces todas estas actividades contribuyen a esa competencia ciudadana y en concreto a este descriptor operativo entonces bueno pues no voy a explicar todas las las dinámicas porque si no nos pasaríamos del tiempo y tampoco queremos como os decía que extendernos demasiado y aquí tenéis como bueno pues ese menú que luego podéis ir trasteando a esa guía que además todos los materiales sabéis que los tenéis disponibles online de fácil acceso para poder luego bueno pues revisar y contrastar si nos vamos por ejemplo perdona al descriptor operativo segundo que habla pues más de de los principios los valores que tienen que ver con una integración europea constitución española participar en actividades comunitarias tomar decisiones por favor os robo que cerréis el micro no sé hay una persona que ha entrado a la reunión jurado lo tenía claro monteal todo el día ponerse a la venta cuando ella no podía ser actividad por ningún familiar los beneficios serían para sus tres cosas así no creo que es la silencia perdón a ver ahora bueno pues estábamos estaba comentando el descriptor operativo segundo que tiene que ver pues con todas esas actividades sobre todo pues de de la fase de diagnóstico cuando hacemos el diagnóstico proponemos un diagnóstico por ejemplo para el primer año proponemos un diagnóstico básico si no tenemos un tema identificado por el alumnado para empezar a tomar contacto con la metodología recomendamos por ejemplo hacer un diagnóstico de lo que es la escucha activa de cómo los chicos y chicas se sienten escuchados y escuchadas por sus iguales y también por las personas adultas también muy relacionado con ese derecho a ser escuchados que plantea la convención de derechos de infancia para poder que los chicos y chicas se puedan implicar en las cuestiones que les afectan tienen que sentirse escuchados por las personas adultas que les acompañamos bueno pues tenemos una serie de actividades que promueven ese diagnóstico ver cómo nos sentimos escuchados escuchadas tenidos en cuenta qué podemos también hacer nosotros y nosotras desde nuestra posición de alumnado profesorado y entonces con los resultados de ese diagnóstico que en nuestro caso tenemos esa herramienta del test de la escucha con esos resultados lo que proponemos es que haya pues una reflexión un espíritu crítico de ver qué es lo que está pasando qué nos están diciendo los datos también tenemos dinámicas que pueden ser más cualitativas como por ejemplo pues actividades de teatro o foro o actividades a través del arte como pueden ser hacer pues murales de cuestiones de cómo nos sentimos y nos afectan cosas que han pasado en el centro educativo y que sirven para luego la reflexión grupal cuando se ven todos esos trabajos esos resultados ver cómo se ha sentido todo el mundo qué resultados han surgido qué es lo que creemos que está pasando cómo creemos que podemos empatizar y ayudar pues está muy relacionado con este descriptor operativo sobre todo pues en esa parte de de diagnóstico si pasamos al siguiente descriptor operativo que plantea dentro de la competencia ciudadana pues que que comprendemos si analizamos esos problemas y desarrollamos juicios propios y además atendemos a los ajenos desarrollando pues esos juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante todo esto lo estoy leyendo del propio texto ¿no? de 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 la LONLOE pues y que sea argumentativa respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia pues tiene que ver con todo lo que estábamos comentando antes ¿no? como esas herramientas de diagnóstico y esas dinámicas por ejemplo cuando el test de la escucha cuando ofrecemos los resultados pues hay una serie de preguntas ¿no? baterías que son son como motores ¿no? del diálogo porque creemos en el diálogo igualitario damos herramientas a quien lo necesita para crear círculos de diálogo preguntas motivadoras ¿no? también nos basamos mucho por ejemplo en metodología basada en filosofía para niños que se plantean preguntas motivadoras de razonamiento ¿no? para ver causas consecuencias efectos ¿no? de lo que pasa de las posibles propuestas consecuencias que personas están implicadas entonces pues parte de todas estos materiales estas dinámicas contemplarían este descriptor operativo y para terminar me quedaría el último ¿no? que es cómo conectar todo esto ¿no? cómo también nos ponemos en conexión con todo todo lo local cómo lo conectamos con lo global con con esa con esa con esa con esa visión ¿no? de interconexión interdependencia que tenemos unos con con otras y entonces pues ahí también tenemos actividades ¿no? cuyas fichas de trabajo pues por ejemplo desde el inicio que ya hablamos de cómo hay las voces de los niños y niñas en el mundo ¿no? cómo cómo se vive la participación ejemplos de participación de escucha activa hasta sobre todo los sobre todas las últimas actividades ¿no? que una vez que hemos pasado por haber creado grupo haber hecho actividades de sensibilización haber hecho un diagnóstico tener opiniones y haber tenido esa reflexión crítica y haber planteado un plan de acción con esas posibilidades que tenemos pues si nos hemos puesto a trabajar conjuntamente y hemos hecho cosas interesantes pues podemos pasar al ver cómo nos como lo comunicamos ¿no? cómo comunicamos lo que hemos hecho cómo nos relacionamos con el exterior y ahí por ejemplo lo que también motivamos mucho en los proyectos sobre todo centros que están más implicados promovemos el tema de las portavocías bueno aquí Helen luego si sigues por aquí quieres compartir un poco la experiencia del año pasado que participasteis con vuestro centro en esa experiencia de aprendizaje en red con otros centros educativos de la propuesta en este caso concreto el año pasado era cómo los chicos y chicas creían que les tenían que escuchar las personas tomadoras de decisión a un nivel político y generamos una guía conjuntamente con sus ideas para ver cómo les tienen que tener en cuenta porque al final las políticas públicas también les afectan y con ellos y ellas generamos una guía de cómo creen que se tienen que sentir escuchados y escuchadas y también qué papel tienen ellos y ellas en estos procesos y hacíamos un encuentro donde también se ponían en práctica las portavocías el ser entrevistados entrevistadas por un medio de comunicación para expresar sus ideas sus conclusiones sus trabajos entonces bueno pues esta competencia también se desarrollaría en ese marco y luego en definitiva esto está muy relacionado también con el trabajo por proyectos la metodología de trabajo por proyectos que es basarnos en el centro de interés del alumnado quizá el primer año promovemos más el tema de la escucha y facilitamos materiales para diagnosticar la escucha pero una vez que se ha cogido esta metodología así se ha rodado pues lo ideal es que el alumnado cada año pueda elegir el tema que crea que es importante avanzar o solucionar que elija un tema de interés y con él pues hacer esa propuesta metodológica de vamos a investigar con distintas herramientas de investigación colaborativa y participativa para tener la visión de todo el mundo poder tomar decisiones reflexionadas de forma crítica y además empatizando con todo el mundo para hacer esas propuestas tomar responsabilidad compartida en las cosas que podamos hacer conjuntamente y bueno y relacionarlo pues con un poco con esta misma dinámica de ver cómo está relacionado con esas competencias y ya ajustar pues los objetivos los criterios de evaluación pues con toda esta parte que ya aquí pues tendréis un poco que desarrollar ver qué situación de aprendizaje que queremos desarrollar basado en ese centro de interés ver qué competencias específicas estarían relacionadas cuáles son los descriptores operativos que trabajamos y bueno pues ahí ya hemos lanzado como esta primera ejemplo de lo que es la metodología básica que proponemos en la guía pero luego pues sería cuestión de ir aplicando con otro centro del interés y esa temática que se esté trabajando con los chicos y chicas bueno quería terminar pronto porque me gustaría abrir debate sobre todo para ver cómo veis este tema bueno antes de terminar si os parece bueno por si acaso alguien se tiene que ir antes comentaros que bueno todo esto es una cápsula lo llamamos cápsula pildorita formativa o informativa para que te vayáis teniendo herramientas y material para seguir fomentando la participación en centros educativos nos gustaría mucho conocer vuestra opinión de bueno pues de lo que os vamos proponiendo lo que vamos compartiendo nos gustaría saber qué opináis de todo esto que os hemos contado hoy os pasaré ahora por el chat el enlace y os rogamos encarecidamente que pudierais plantearnos pues como lo habéis visto bueno aunque ahora vamos a abrir un poquito el micro por si alguien quiere compartir pero bueno por si alguien se tiene que ir antes comentaros que nos encantaría que pudierais valorar la cápsula y sobre todo darnos ideas para qué cosas necesitáis que pudiéramos desarrollar en próximos cápsulas y webinar y sabéis que siempre nos podéis escribir al correo del proyecto para atenderos para acompañaros para ayudaros a implementar campaña o hacer alguna actividad de las guías o los materiales que tenemos en la web incluso si queréis participar en el proyecto del año que viene que nos han concedido ya bueno pues una ayuda para hacer el proyecto el año que viene en el marco de esa parte ya más de encuentro en red entre centros educativos y que os contaríamos más adelante cuando ya lo pongamos en marcha y bueno voy a dejar de compartir porque me gustaría un poco pues he ido quizá muy rápido pero sí que me gustaría bueno pues que abriéramos estos últimos 15 minutillos pues un poco el micro para posibles dudas reflexiones o aportaciones o cuestiones que queráis compartir porque también creemos que es muy importante el aprendizaje compartido es decir os planteamos nuestra propuesta pero sois vosotros y vosotras los que estáis en el aula con vuestro alumnado vuestros chicos y chicas y que pudierais compartir lo que consideráis oportuno así que pues no sé si alguien se anima aunque somos poquitas tenéis que abrir el micro eso sí porque algunas personas los he silenciado porque había ruido de fondo no sé si Álvaro Helen Isabel Josefina María Beatriz si queréis comentar alguna cosilla o tenéis alguna duda he ido muy deprisa porque siempre porque si no me gusta cortar y de pronto acabar la sesión creo que es interesante también compartir con el grupo porque muchas veces aportáis y complementáis lo que lo que proponemos si queréis escribir también por el por el por el chat pues lo podemos leer ¿alguien está escribiendo? bueno hola Gemma soy Álvaro de Málaga y me gustaría saber si es posible recibir la información de la primera cápsula y de esta por correo sí Álvaro si Álvaro estás apuntado en la tabla de inscripción y pusiste la X de que quieres seguir recibiendo información te la podemos enviar entonces tomo nota y entonces te mandamos la primera cápsula y la presentación de estas la mandaremos a todo el mundo Josefina plantea buenas tardes yo llegué tarde pero me interesa mucho el proyecto y estoy dándolo a conocer en el centro educativo en el que trabajo como educadora social estoy en Canarias y comiendo bueno pues que aproveche pues Josefina si te parece puedes escribirnos como estás apuntada estás inscrita porque ahora puedo confirmar si está habéis marcado la de seguir recibiendo información tengo vuestros correos con los que os habéis inscrito y os puedo escribir para daros toda la información que necesitéis incluso si queréis que tengamos una reunión más personal una llamada de teléfono pues os podemos informar incluso también ofrecemos información al claustro es decir que si a lo mejor pues tenéis dudas lo que queréis plantear entre un equipo de profes o en un claustro también nos ofrecemos hacer como una presentación de las herramientas que ponemos a vuestra disposición entonces si te parece voy a comprobar que estés en el en la en el que tenga tu que tenga vuestras contactos tanto el de Álvaro y Josefina que yo creo que si me suena haberos visto en el listado porque hay veces que la gente comparte los enlaces y luego no sabemos muy bien Álvaro si que te veo y Josefina no te veo a ver Josefina pues si si te veo María Josefina no María Josefina García estupendo pues si que si que tengo vuestros contactos o sea que no habrá problema porque estáis en la lista de correo para enviaros la presentación de hoy y en el caso de Álvaro enviaríamos también la de la primera cápsula fenomenal no sé si alguien más quiere si alguien más quiere comentar algo plantear alguna duda alguna cuestión o quiere aportar su no sé su experiencia Álvaro está escribiendo estáis en espera se puede aplicar este proyecto a extraescolares y clubes deportivos sí claro sobre todo nosotros por ejemplo tenemos una red de entidades en la infancia en el centro y hay alguna entidad que es deportiva y también fomenta y también fomenta la participación entre sus chicos y chicas o sea que ¿me oyes Gemma? sí es que estoy intentando hablar y no sé si me oye o no porque estoy en la calle he salido de un sitio bueno ahora sí vale nosotros y los chicos la verdad es que quedan encantados de empezar a trabajar están ya pidiendo información de cuando empezamos con los grupos el poder transmitir sus preocupaciones hablarlas con preocupaciones de otros centros intentar encontrar soluciones esto realmente es una de las cosas que más les ha motivado y les motivó el hecho de poderse encontrar reunir hablar charlar entre ellos poder encontrar soluciones y que la gente les escuche poder sentirse ellos protagonistas que es realmente lo que se sintieron protagonistas al ver que sus ideas y sus propuestas pues podían ser expuestas y eran escuchadas ¿no? esto es lo que más les impactó y lo que están esperando ahora a ver el proceso este de este curso a ver cómo seguimos cómo avanzamos y cómo podemos nosotros dentro del nivel interno podernos reconducirlos dentro de los horarios fenomenal Helen pues en eso estamos estamos ahora recabando todos los contactos de los coles que nos han llamado interesados y entonces os vamos a proponer el mes que viene una primera reunión con todos los chicos y chicas de los grupos interesados porque además vamos a presentar el resultado del trabajo del año pasado porque con todas las ideas de los chicos y chicas se ha hecho una infografía digital que es lo primero que os presentaremos esa herramienta de trabajo para hacer bueno para ser para ser escuchados y escuchadas que con todas las ideas que nos transmitieron así que esperamos en breve Helen me pondré en contacto contigo y seguiremos os contaremos y os propondremos ya el primer encuentro y el trabajo para este curso sobre todo en las que bueno pues aparte del trabajo interno de cole queréis estar en red con otros centros muy bien es que estoy en un móvil y no puedo escribir ¿sabes? no me dejas escribir no puedo escribir nada mil gracias Elena por tu invitación cualquier cosa que quieras en preguntas vale gracias gracias y luego pues Josefina plantea que tenéis la que tienes la primera la primera presentación que hicimos hace unas semanas y la de las familias sí será próximamente si estás si marcasteis la X de recibir información pues os pasaremos los avisos de el próximo webinar que está más destinado a familias porque el proyecto del año que viene que trabajaremos en red a nivel estatal lo que queríamos es proponeros el codiseño de un juego con chicos y chicas para jugar en familia pero que el diseño las ideas de ese juego estén basadas en lo que nos cuenten chicos y chicas entonces ese trabajo es el que haremos aparte de esta metodología de la guía de estas actividades que os he presentado hoy los coles interesados en trabajo en red plantearemos ese proceso también implicando un poquito a las familias para fomentar también la escucha activa desde la familia y bueno entre la familia y el centro y el alumnado un poco de protagonista de detectar cómo podemos favorecer la comunicación entre todas las partes y elaborar o diseñar conjuntamente un juego que presentaríamos al final del proceso Isabel está escribiendo Álvaro nos plantea que si os movéis por toda Andalucía con este proyecto a ver este proyecto es estatal lo hacemos con todos los centros interesados pero es online es decir no tenemos de momento intervención educativa directa porque lo que hacemos es acompañaros con herramientas nos podemos conectar para hacer cápsulas formativas y con los chicos y chicas hacemos encuentros online es decir cuando se encuentran coles de distintos centros lo hacemos online el año pasado conseguimos una financiación y pudimos hacer un encuentro en Madrid para que los chicos y chicas que se habían ido viendo los encuentros online tenían ilusión también por verse físicamente y tuvimos posibilidad el año pasado de hacer un encuentro en Madrid entonces os acompañamos en cualquier lugar que estéis pero online la parte presencial pues en función de los recursos a ver nosotros el equipo base estamos en Madrid si estáis en Madrid es más fácil que os vayamos a visitar y si estáis en otras provincias si estáis cerca de una delegación de educo también es fácil pero nos lo podemos asegurar por eso solo aseguramos la parte online el acompañamiento siempre que queráis por teléfono por correo y conectarnos siempre que queráis para reuniones virtuales y con los chicos y chicas que trabajan en el proyecto en red igual online Isabel comenta yo soy sencillamente madre y me he apuntado para aprender con el correo que otras charlas valdría porque el siguiente sí que me interesa pues estupendo Isabel porque justamente el webinar siguiente tiene mucho que ver con el reto con la campaña 8 retos que ha lanzado educo para familias todo esto lo tenéis en la web de activa la escucha que os lo voy a poner aquí por si queréis consultarlo en la parte hay una parte de centros educativos y otra de familias entonces ahí podéis consultar los materiales aunque os pasaré esta presentación con todos los enlaces pero si queréis ir ya trasteando pues ahí tenéis la parte destinada a familias y la parte destinada a centros educativos o sea que genial Isabel nos encantará volverte a ver en el siguiente webinar Álvaro está escribiendo ay que se me va el curso dentro del prueba agua de nexo entre familia centro y comunidad me parece genial proyecto y necesario pues nada Josefina si queréis más información escríbenos al correo el correo le tenéis en la presentación pero yo os lo recuerdo por aquí es info arroba activa la escucha nos podéis escribir por aquí nos ponemos en contacto y y y y y vamos compartiendo y os vamos acompañando la próxima cápsula es la de familias esperad un momentito porque eh tendría que consultarlo un momentito porque creo que es en dos semanas porque se ha acoplado con la campaña que hay con familias perdonad porque no lo podía haber cogido para tenerlo a mano pero se me ha olvidado a ver eh eh a ver 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 perdonad voy a ver si lo tengo por aquí porque esto lo controla mi compañera Laura que aún no ha podido estar con nosotras bueno bueno de todas formas como os tengo más o menos eh yo creo que os tengo fichados a todos os lo pongo por correo vale mañana os paso la presentación eh quien quiera la cápsula primera le paso el enlace y os pongo el recordatorio de la fecha de de la sesión destinada a familias Álvaro está escribiendo mientras escribe Álvaro consigo verlo a ver a ver si lo miro vale pues aquí a ver si lo tengo aquí si no sé si a ver Álvaro sigue escribiendo vale a ver no hay pues nada lo siento lo veo bueno os lo mando por correo Álvaro nos dice yo soy entrenador de deportes y me gusta mucho la ponencia y temario como lo que puedo poner en práctica a equipo sí todo lo que son las dinámicas de escucha activa de la guía de activa de la escucha la parte de sensibilización y motivación son muy prácticas son para hacerlas en movimiento es decir que todas las toda esa parte que está por fases la de la primera fase la segunda fase las podéis poner en marcha en educación física y luego lo del diagnóstico participativo desde la escucha pues ya hay lo que ya como lo podáis adaptar o bueno hacerlo más flexible con dinámicas más cualitativas ahí a lo mejor podéis acompañaros de alguna área curricular o de alguna actividad como más 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 de contenido de escribir investigar pero en la educación física tenéis un montón de dinámicas muy divertidas y muy activas para moverse a la vez que estamos pensando y reflexionando sobre la escucha activa o sea que si si puedes echar un vistacillo a la guía que os pasaremos mañana los los enlaces ahí vas a tener un montón de ejemplos de juegos ¿alguna cosilla más? bueno pues pues muchísimas gracias aunque hemos sido poquitas esperemos que os haya gustado que os hayáis animado nos encanta que compartáis también vuestras necesidades dudas recordad que tenemos que tenemos esta propuesta también de evaluación que nos encantaría que pudierais rellenar os invito a que antes de que os vayáis copiéis este enlace aunque también estará en la presentación para que podáis expresarnos vuestra opinión y sobre todo propuestas porque podemos ampliar habíamos pensado para el siguiente webinar trabajar todo el tema de lo que es la participación organizacional de cómo crear consejos de niños en la escuela también podemos ampliar todo el tema de lo que son las metodologías participativas para hacer diagnósticos participativos entonces todo aquello que queráis ampliar pues nos lo ponéis ahí también en ese pequeño cuestionario y nosotras nos ayuda también a seguir preparando webinars y mañana os hago el recordatorio del webinar destinado a familias relacionado con la campaña ocho retos también y bueno y todos los materiales que hemos compartido así que nada pues muchísimas gracias gracias y si no hay nada más pues nos seguimos viendo o a través de activa la escucha acompañándonos ojalá os animéis y si no pues en próximas cápsulas para que os enganchéis cuando cuando queráis a nuestras propuestas gracias y buena tarde muchas gracias Gemma gracias Helen buena tarde buenas tardes Gracias. 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 Gracias.